Presenta Nix, acá nos conocemos todos Esta es la Piazza Castello, el lugar que eligen los turineses para los domingos de mañana venir a disfrutar y a pasear con la familia y el lugar que eligen nuestros hermanos latinoamericanos para tratar e intentar hacer algún manguito capaz que vendiendo globos o fundas de celular o disfrazados de Miquel y si ustedes quieren conocer a unos y a otros y colaborar con estos, tienen que pasar por rumbos turismo internacionales ahí en el tercer nivel del World Trade Center Acá tienen tremendo entrenamiento y lo que más me llama la atención es que hay dos estacionamientos uno que es con los autos de la marca El Club y otro que tiene que ir por ejemplo Carly Toy tiene un Rolls Royce Claro, como obviamente es todo publicidad El Club te deja una Jeep, es una camioneta y en el parking, digamos, el parking A van, digamos, solo las marcas del Club que son Jeep que sería la Jeep o si no, la FIA, viste, que tiene la FIA y todas esas marcas Ferrari que son Ferrari, Maserati y bueno, después son... en eso podés caer en eso podés entrar al parking A después está el otro, bueno, Carly, como se compró el Rolls Royce y no puede venir en ese estacionamiento tiene que ir al otro que en ese estacionamiento, digamos, va todo gente de prensa también pero si no usás la camioneta está del Club Si, te la regalan, es una lenta de camionetas también, no tenés por qué no usarla, no? Está divino ¿Poguá? Poguá, sí, Poguá ha crecido, bueno, en estos últimos dos años que... ¿Y 21? 21, entiendes Está enorme Ah, para, contame la anécdota con Gastón Silva Ah, con Gastón Silva, sí, que bueno... Gastón había llegado, eran las primeras semanas que estaba en Torino y nada, llegué un día, lo invitó a ir a comer y le digo, vamos... Justo él estaba con la novia Le digo, vamos, nos reunimos en el centro y vamos a comer en un local argentino Parrillada Sí, Parrillada Y ahora estábamos ahí, estábamos esperando que no sirvieran y eso Y justo llega Poguá, negro, sobrado, agrandado Le dice... El hombre le dice... Silva Ah, para Pellío y todo le llamó Sí, Silva, Uruguay Ah, y le festejaba al hijo de puta Le rompimos el culo Le rompimos el culo en la final Le sobró la final de ahí Y entonces se quedó en el molde y no dijo nada tampoco Pero se quedó en el molde porque el niño estaba en 2 metros Sí, estaba en 2 metros Presenta Nativa, el agua mineral de la Sierra de las Ánimas Hablábamos del Barcelona que te agarra con 21 años Entrar a un vestuario y a un cuadro que estaban todos muy salados, ¿no? Cuando vos entrás y ves la foto esa La foto de los tipos ahí cambiándose de nieta, Xavi, Eto Capaz que era muy pendejo también, ¿no? Tenía casi 20 años Entrar a ese club también importante con los nombres que había Era algo difícil Me sirvió igual, por experiencia me sirvió porque aprendí mucho en ese año que estuve Y bueno, desafortunadamente por decisión mía me tomé la decisión de ir a un préstamo a este club justo que estoy ahora Que bueno, sinceramente no me equivoqué porque sigo aquí todavía Pero nada, no me arrepiento de nada ¿Hiciste amigo de Messi ahí? Amigo mío no, pero tuve una muy buena relación y fui un par de veces a la casa y tuve un buen trato así que de él no me puedo decir nada Jugaste con esos monstruos, con los monstruos que jugaban en la Juventus y la vez pasada Si tuvieras que armar un picadito como jugaban en la selección y podés elegir de todos lados, ya tenés el 9 que es el Tata Entonces tengo que elegir 10 más Bueno, vos te ponés me imagino Sí, en el medio En el medio, en tu puesto ¿Y a cuál de esos agarrás? Porque has jugado con cada nene pelado Sí, no, tuve la fortuna obviamente y por decirlo el culo obviamente en la situación que estoy De jugar con personas que capaz que uno se hubiese imaginado Vamos a hablar de Pirlo, por ejemplo A ese lo ponés A ese sí ¿De qué? De donde quiera Donde quiera Te lo pongo hasta en el arco igual Sí, no, la verdad que también por eso te digo Uno de los jugadores que capaz que uno no se lo hubiese imaginado que yo jugaba con él Y hoy que lo tengo de compañero Fuera de clase totalmente ¿Del Barcelona quién ponés? Iniesta, ahora obviamente está un poco más viejo pero un par de años atrás era calidad pura ¿Y quién marca en ese cuadro? El Tata, le voy a decir que por acá está marcado No, no, no hay Por acá está marcado Por acá está marcado ¿Qué corta la carrera? Vos sos de pelote A un Lugano A un Lugano le decimos Mamita Mamita Porque por lo menos le tengan miedo alguno Claro, va a terminar contento el partido Presentó Catibelli Catibelli es Catibelli Si tenés que elegir un partido en el estadio Puede ser con defensor, con nacional o con la selección Y creo que siempre los partidos más importantes son de la selección Pero me viene en la cabeza uno con defensor por Copa Libertadores Un lindo partido contra Flamengo creo por Copa ¿Anduviste bien? Sí, además en defensor La gente en todo el país, en todo Montevideo diría Se entusiasmó mucho con ese defensor Iba y llenaba el estadio Y fue uno de los primeros partidos que jugué con el estadio lleno ¿Con quién te divertís? Yo en la selección me divierto ¿Con quién te divertís? ¿Quién te hace reír en la selección? Y mi compañero habitación en este momento Me hace matar de la risa, el flaco Silva Tiene un humor muy particular Pero había un... Callado Callado, sí Pero no, es bicho, es bicho ¿Ah, sí? Sabe cuando hablar y... Y le hace caja Sí Incluso vos sabés que cuando hablamos con Hernando Mulera me dijo No, mi compañero habitación sería el flaco Martín Silva Pero como es tan amigo del Tata Se me va, se me va la novia Me dice y se va con el Tata Y yo me quedo con alguna otra Es que ahora el flaco está más tratable porque antes hacían dupla con el Cevita Fernández Y eran insoportables No, no, se juntaban los dos para tomar el pelo a él Para pelear al otro Y se bancaban los chistes entre ellos Entre ellos nada más Aunque fueran horribles Saltaba la risa del flaco atrás y le bancaban con el chiste al Cevita Y bueno, ahora yo era compañero del Cevita Fernández Ahora que no está siendo citado últimamente Me fui con el flaco Silva Y bueno, nos divertimos mucho Pero en la selección nos llevamos todos muy bien Nos matamos la risa Disfrutamos las concentraciones Que es una cosa que acá en Europa cuesta mucho llevar adelante Las concentraciones cada uno en su habitación Mirando tele y poca cosa más Allá nos matamos la risa Nos juntamos todo el tiempo No vamos a ver a ninguno que se quede en la habitación esperando Y es lo mismo que sea Suárez, Forlán, Cavani, el flaco Martín Silva El chato, el cocinero, Minguta, todo lo mismo Todo lo mismo, todo lo mismo Y la verdad que lo estamos esperando Cuando llegan esos momentos de citación Y que podemos irlo Disfrutamos mucho Porque hay semestres que te digo Pasa que no hay partido Porque no hay fecha FIFA Y se extraña Se extraña Es algo que te ayuda incluso A ir llevando el semestre Para después volver a Uruguay Y ver a tu gente Está divino esto de viajar De recorrer nuevos lugares De conocer gente Todo bien Pero a mi dame naturaleza Dame vegetación Dame aire puro Dame las cosas Lo más naturales posibles Por eso Cuando elijo un agua Elijo nativa El agua mineral natural De la Sierra de las Ánimas Que efecto metimos eh Lo que es la magia de la tele Esto en los 80 Mataba Agua nativa Ahora la podes encontrar En su nueva botella Y nuevos calibres 600 mililitros 1.65 2.25 Y 2.25 Agua nativa El agua natural mineral De la Sierra de las Ánimas El peñado ya salió campeón Y el último partido Le dieron la mayoría Los titulares Le dieron libre Y llevaron a suplente Y ahí me citó Sí, creo que tenía 15, 16 años Yo jugaba en la sexta ¿Estás en el banco? Sí, el río iba a ver Las inferiores Y yo estaba en la sexta Con Martino Un día me llamó Y yo tenía el corto de hongos Y me dice Si te pelás Yo mañana te llevo a entrenar Alvaro No, no, no Estaba ansioso Para llegar a la pensión No, no, no Pará, pará Estaba ansioso Si te pelás Si te pelás Porque en la época Que él estaba La mayoría Estaban todos pelados Era medio militar Si, si, si Si te pelás Y esta semana antes Yo andré a los gramos Y vos con el cortecito hongo Yo tenía un cortecito hongo Una taza tenía en la cabeza ¿Y qué hiciste? Pasaste la petadora Al instante Llegué a la pensión Y maquinita ¿Ahí vivías en pensión? En la pensión de mediodía ¿Con? Con todos los Todos los que llegaban A la pensión Todos los de afuera Digamos Hoy éramos como 40 o 50 ¿Alguno de esos llegó Después a primera O algo Estaba el Carlito Que en esa época El Carlito Bueno Venía Cazulo Venía Cazulo Y a ver ¿Qué otro más recuerdo? Y cuando te hubieran pelado ¿No arrancaron a pelarse ellos? No, no Pero mucha gente Ya se pelaba Ya se pelaba para estar pronto Porque sabían que arriba era así Ah, pues había piojos La pensión dormía muy apretado Porque tu carrera ha tenido Como una montaña rusa Sí Picos divinos Sí Donde obtuviste un montón de cosas Incluso muchas muy rápido Sí Muy burí Y otra donde te veías metido en un lío Algunos porque participaste vos con esto Como esto que no te acordás Pero otros que no tenías nada que ver Y estabas envuelto en un lío Que estabas envuelto en llamas ¿En Peñarol? En Peñarol En Peñarol Bueno, el no que ver Sí tenía porque era uno también de los De los tres, ¿no? Pero bueno, no fue de la mejor forma que uno quería irse Pero bueno, esto se dio así No hubo arreglo No hubo negociación ¿Cuál es un burí? ¿Tenías? 18 18 años Y por una puja de interés O de a ver quién la tiene más larga Sí, sí, algo así Y bueno, yo me fui mal de la institución que yo quiero Y bueno, a la larga la voy a tener que pagar, ¿no? Los primeros años fueron más duros porque bueno, que te critiquen Los hinchas del cuadro de Guamá ¿Se agarraron contigo? ¿Contigo? Sí, porque bueno, la gente que no entiende La gente que no defiende un trabajo por ahí no lo entiende Pero bueno, yo creo que no pedía muchas cosas En el momento que yo fui a arreglar el contrato Creo que se pedía muchísima plata por mí en la venta Y cobraba poco Y lo que uno buscaba era Si, ya que vales mucho Si, ya que vales mucho Y los más Y bueno, de ahí empezó todo el problema, ¿no? Vos terminaste en Rebeldía Y después en Francia Con 18 años Sí, Rebeldía me sacaron Bueno, salí de Peñalos Justo estaba jugando la eliminatoria también para afuera Y después me tocó unos meses entrenar en Uruguay Y bueno, después cuando fui a Majuiz y todo lo demás Que bueno, que se ganó Y después me fui a... viajé a Francia, ¿no? ¿Y cuánto ganaste y cuánto perdiste en eso? No te estoy hablando ahorita No, no Perdí mucho, digamos De la forma que me fui Uno no... Como el sueño mío siempre fue jugar en Peñarol Y uno no quería irse de esa manera Pero bueno, el fútbol te cambia Y bueno, lamentablemente no solamente es patear una pelota y crear un equipo Hay otras cosas que por ahí mandan más Como un dirigente o un dueño de un club o un representante, ¿no? Cuando llegás acá te enfrenta una realidad completamente distinta Y a que del otro lado te miren como indio Vos de repente te tenés que tomar dos aviones, te tenés que tomar un tren, un barco Para llegar a tu país, parece que está, ¿viste? Y te lo dicen jodiendo, pero en realidad piensan que sí, que estamos, ¿viste? Música 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 Música